Hola amigos, ¿cómo están? Aquí su amiga Shirley Dobin Rosenthal para servirles. Aquí continuamos con el curso de Educando a Nuestros Niños en el Camino de la Torá, basado en mi libro, Guía Práctica para la Educación de Nuestros Niños en el Derej, Camino de la Torá. Vamos a ver el día de hoy el tema de Purim. Purim es una fiesta muy bella, una fiesta muy linda que a los niños les encanta. Les encanta muchísimo este tema, desde la alegría que la embarga, la historia, todas sus costumbres y Min Hagin, todas, todas, todas las tradiciones que tenemos de este día, de esta fiesta. En esta fiesta, el niño puede entender que Bnei Israel, los hijos de Israel, están meal alamazal, están sobre la suerte. Existe la suerte, lo que son los horóscopos y todo esto que está sobre las estrellas. Está escrito que Israel está sobre las estrellas, ¿ok? Todo esto depende de nosotros y nosotros podemos cambiar la suerte. Sí existen las estrellas, sí existe la suerte y está escrita, pero nosotros podemos cambiar la suerte, dependiendo de nuestros actos, dependiendo de nuestras mitzvot, de todos los preceptos que hagamos, de las cosas que realicemos en nuestra vida. Nosotros podemos cuidar eso y cambiar nuestra suerte. Los decretos que están establecidos lo podemos cambiar. Está escrito que la tzedakah, la tefilah y la teshuvah cambian los decretos. ¿Qué es eso? La teshuvah es el arrepentimiento, la tzedakah es la caridad y la tefilah, el rezo. Todo eso cambia en los decretos que pueden estar ya establecidos en las estrellas. Y nosotros, el pueblo de Israel, estamos sobre todo este tipo de suertes. Entonces, Hashem, aunque no se le nombre, en muchas veces, aunque no lo veamos, aunque en muchas ocasiones no creamos que se encuentre Hashem con nosotros, Él siempre supervisa cada uno de nuestros actos y nos protege y no nos abandona. ¿Ok? A pesar de que las situaciones pueden parecer coincidencia, Hashem, Dios, es el que lleva las secuencias de las cosas, de las circunstancias. Aquí, en la historia de Purim, vamos a ver cómo queda claro todo, cómo se fue dando las circunstancias, cómo se fueron dando las cosas, cómo Hashem estaba presente en todo, aunque no se le menciona en la historia. Y vamos a ver un poquito de historia. ¡Qué bonita es! Hace muchos, muchos años, en la tierra de Persia, en la ciudad de Persia, en Eretz Pras, en la ciudad de Shushan, vivía el malvado rey Ahasverosh. El rey Ahasverosh se conoce también como el rey azuero. Era muy rico y poderoso. Tenía, él reinaba sobre 127 ciudades, desde Hodu, desde la India, hasta Kush. El rey Ahasverosh tenía una reina llamada Vashti, que esa reina le creó muchísimos problemas a todas las mujeres judías de la época. Era muy, muy mala. Y hasta que Hashem un día decidió que era la hora de que le iba a castigar. En ese momento, el rey Ahasverosh quería presumir su riqueza a todo el pueblo, a todo el mundo. Así que organizó una cena e invitó a toda la gente. ¿Y qué hizo? Puso todo tipo de manjares en sus mejores vasijas de oro y plata. Muchos días duró su gran fiesta. Cuando quiso acabar su fiesta, ¿qué hizo? Hizo inmediatamente otro brindis para toda la ciudad. Y dijo, voy a invitar a, en esta ciudad de Shushan, voy a invitar también a todos los Yehudim. Y voy a invitar, ¿y qué hizo Vashti, su esposa? Dice, voy a también hacer un brindis para todas las mujeres. Y voy a invitar a todas las mujeres. Y eso hizo. Ahasverosh quería entonces que los Yehudim fueran para, sabía que los Yehudim cuidaban kasher y que cuidaban las mitzvot. Y a lo mejor se iban a rehusar en ir. Y a lo mejor se iban a, no iban a comer y les iban a, iba a hacer este, un desaire al rey. Y era momento para poder acabar con ellos y hacerles un mal, castigarlos. Entonces, en la ciudad de Shushan vivía un Yehudí, un judío sabio y justo que se llamaba Mordejai, Mardoqueo. Mordejai formaba parte de los 70 sabios del Sanedrin, del juzgado del pueblo de Israel. Cuando él escuchó que iban a invitar, que el rey iba a invitar a todos los judíos a esta fiesta, se asustó y les dijo a todos, mejor no vayan, mejor no vayan. Porque esto puede ser un mal decreto para nosotros. Entonces, evitemos que sucedan estas cosas y mejor no vayan. Entonces, los Yehudí no hicieron caso y como ellos no tienen, o sea, los Yehudí no tienen, este, nos es prohibido disfrutar de este tipo de comidas de un malvado. Y más aparte, que no es kosher, no son aptas para el consumo de un judío porque no tienen supervisión, etcétera, etcétera. Entonces, los Yehudí, los judíos no quisieron escuchar la voz de este sabio y se asustaron porque tenían miedo al rey y fueron a la fiesta. Solamente algunos justos fueron los que no fueron a la fiesta. En ese momento, en el cielo, fue decretado en el cielo que los Yehudí, que los judíos iban a tener tiempos difíciles. Entonces, el séptimo día de la fiesta, cuando Ahasverosh estaba bien borracho, el rey Azuero se emborrachó. Entonces, mandó llamar a su reina Bashti con una sola corona en su cabeza y sin ropa, desnuda. ¿Por qué? Porque Bashti tenía un defecto de nacimiento y tenía el coxis largo y parecía una cola. Entonces, él dijo, pues me voy a enseñarle a todo mundo la esposa diferente que yo tengo para que todo mundo vean que tiene una cola. Entonces, Bashti se avergonzó y Bashti no quiso salir. Dijo, ¿cómo voy a salir desnuda enfrente de toda la gente? Y Bashti no le hizo caso al rey. El rey Ahasverosh, Azuero, se enojó tanto y la arrojó del palacio y la mandó matar. Exactamente cuando el día de Shabbat. Exactamente cuando era también la fiesta que él quería realizar para los Yehudim. ¿Qué pasó en ese momento? El rey se dio cuenta cuando se despertó, al día siguiente, se dio cuenta de lo que había hecho cuando estaba borracho y se dio cuenta que había matado a su esposa. Y dijo, ay, ¿qué voy a hacer? Me quedé sin reina. Ahora quiero una esposa. ¿Y qué hizo? Mandó traer a todas las mujeres bonitas de todas las ciudades para escoger, hacer un desfile de belleza y entre ellas escoger la novia o su esposa nueva. Desde aquí, amigos, fue el primer desfile de belleza de mujeres para escoger la mujer más hermosa y de aquí comenzaron los desfiles de moda y los desfiles de Miss Universo. Bueno, entonces que entre ellas estaba una mujer llamada Esther. Esther era Yehudí, era judía, y era huérfana de padre y madre, era sobrina de él, justo y santo Mardoqueo, Mordejai, el santo. Entonces, entre todas esas mujeres que fueron, ¿a quién fue a escoger? A esta justa y linda mujer Esther. Esther era una mujer recta, se cuidaba de comer kasher y cuidaba las mitzvot. Y Mordejai, su tío, Mordejai Mardoqueo, no estaba muy contento por esta situación. Entonces, Mordejai le dijo a su sobrina, por favor, no vayas a decir que eres judía. Mejor cállalo y vamos a ocultarlo para que no te vayan a matar al momento. Y a lo mejor en un día, en un futuro, se da el momento que puedas decirlo. Entonces, todos los días Mordejai iba al palacio, ahí cerca del portón, para investigar cómo estaba su sobrina, cómo le iba a su sobrina. Y un día de esos, cuando él estaba en el portón, de repente escuchó a dos de los ministros del rey, que se llamaban Teresh y Biktan, hablando y haciendo planes para matar al rey Azuero, al rey Ahasverosh. Entonces, ellos hablaban un idioma que creían que nadie entendería. Pero, Mordejai, el judío Mardoqueo, sabía hablar 70 idiomas. Entonces, él entendió todo lo que hablaron. Mordejai, entonces, ¿qué hizo? Corrió inmediatamente a contarle todo a su sobrina Esther. Y Esther fue a contarle al rey, en nombre de Mordejai, el Yehudí. El rey comprobó la realidad del caso y mandó a colgar en un árbol a sus ministros, Teresh y Biktan. El rey quería recompensar a Mordejai, el judío, de una manera especial. Y entonces, escribió el caso en el libro de los recuerdos. No lo hizo en ese momento. Dijo, quiero recompensarlo de una forma especial. Más adelante voy a pensar de qué manera voy a recompensarlo. Entonces, lo puso en su libro de los recuerdos. Entonces, Ahasverosh nombró a Amán, que era su ministro, un ministro Amán. Amán, lo mandó, lo nombró su primer ministro, el cual era un hombre desdichado. Era muy malo y era muy prepotente. Él le gustaba sentirse lo máximo y le gustaba salir a la calle y que todos se inclinaran ante él. Pero Mordejai, el justo y el judío, no iba a hacerle caso y no se iba a ocultar. Y decía, yo soy yehudí, yo soy judío y no me inclino ante ningún ser humano. Yo solo me inclino ante Akadosh Baruj Hu, ante el Todopoderoso, el Santo Bendito sea su nombre, que es Dios. Y es mi único Dios y es el único Dios y no me voy a inclinar ante nadie más. Entonces, Amán se enojó tanto, tanto, tanto y dijo que iba a matar a todos los judíos, a todos los judíos del pueblo. Y, ¿qué hizo? Pasó así y fue y empezó a hacer planes para matar a Mordejai. Y dijo que iba a hacer un goral, una rifa para ver qué día iba a matar a los judíos. Entonces, pensó que qué día sería bueno para matarlos y no encontró respuesta. Entonces, decidió hacer un sorteo y en ese momento salió el día 13 del mes de Adar. Entonces, corrió a Amán el malvado a contarle al rey a Akadosh Baruj de su plan, diciéndole que le pagaría 10 mil monedas de plata al rey y no le pareció mal. Dice, bueno, un poquito de más dinero, no importa. Está bien, acepto. Entonces, wow, imagínense. Se quitó su anillo y se lo dio a Amán para sellar con él sus cartas, con su plan malvado. Inmediatamente Amán salió del palacio y mandó las cartas a todas las ciudades de Persia que estuvieran preparadas todo mundo para el día 13 de Adar para matar a todos los judíos. Mordejai sabía perfectamente por qué habían decretado ese castigo. Porque los judíos no hicieron caso y participaron en esa cena tan mala, tan fuera de lugar, tan fuera de ética y moral. Y se rompió entonces sus ropas en señal de duelo. Y se sentó en la calle y salió gritando por todos lados que se arrepintieran y pidan a Hashem mucha tefilá, muchísimos rezos y plegarias para que todos se arrepintieran. Todos, desde niños y ancianos, lloraron al cielo. Hashem los escuchó. Esther se enteró y fue a hablar con el rey. Y estaba dispuesta a contarle de dónde provenía, que era judía. Pero antes le pidió a todos los judíos que ayunaran durante tres días. Ayunaron todos los judíos y rezaron todos, 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 incluyendo Esther. Cuando se acercó al rey, Esther tenía miedo de recibir un castigo, pues estaba prohibido ver al rey sin su permiso. Esther invitó al rey y acompañado con su ministro Amán a una cena y ellos aceptaron. Esa noche el rey no podía dormir. Entonces pidió su libro de recuerdos. Y, ojeando su libro de recuerdos, encontró que no había recompensado a ese judío Mordejai, el Yehudí, ese santo que estaba siempre en la puerta. Y entonces mandó llamar al rey a Amán y le preguntó, A ver, dime, Amán, ¿qué se hace cuando quiere el rey honrar a alguien, a una persona que quiere? Amán se sintió que a él lo iban a premiar y dijo, pues, que le pongan las ropas del rey, que le pongan con su corona, lo lleven por todas las calles de la ciudad montado en su caballo real y que vayan gritando, así se le hace a la persona que el rey quiere más y el rey quiere honrar. Así se le hace a la persona que el rey quiere y quiere honrar. Entonces el rey le dijo, pues, eso vas a hacer exactamente al judío Mordejai. Sin olvidar nada de lo que dijiste. ¡Wow! Al momento de pasar por la casa de Amán, su hija pensó que iba a ir su papá montado en el caballo, empujado por el judío Mordejai. Y qué hizo la hija, aventó la basura sobre la cabeza de su papá. Imagínense, tomó un bote de basura y se lo echó exactamente a su padre. Al darse cuenta que era su papá, se asustó tanto porque era tan, tan, tan malvado que se cayó de la ventana y murió en ese momento la hija. Amán, triste y humillado, apestoso por la basura, llegó a su casa inmediatamente. En ese momento se lo llevaron a la cena que la reina Esther tenía preparado. En la cena el rey le preguntó a Esther, ¿cuál era su pedido? Y Esther le dijo, si la verdad quiere usted satisfacer mi pedido, mi rey, le pido salve a mi pueblo y ahora le diré mi secreto. Hay un hombre que me quiere matar, a mí y a todo mi pueblo. El rey le dijo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Te quiere matar a ti, mi reina hermosa, princesa, belleza, mi reina? Y dice, sí, a mí y a todo mi pueblo. Y dice, ¿quién es ese hombre malvado? Y le dijo ella, yo soy una hija del pueblo de Israel. Yo soy una hija del pueblo de Israel, así que quieren matarme a mí y a mi pueblo. Le dijo, ¿cómo crees? Se enojó el rey y preguntó, ¿y quién es ese hombre tan malvado? Esther contestó, Amán, señalándolo. Amán corrió a Esther para pedirle perdón, que le perdonara y se cayó sobre ella. El rey se enojó tanto que le dijo, aparte de que quieres matar a mi reina, ¿también quieres abusar de ella? Y en ese mismo momento, el rey mandó a colgar a Amán. ¿Adivinen en dónde? En la horca que Amán había preparado, porque ahí quería colgar a Mordejai, el judío, a Mardoqueo. En esa misma horca que puso en el patio, muy grande, en esa misma horca, mandaron a matar a Amán con sus hijos. Con sus hijos. Imagínense, entonces, los Yehudim, los judíos, brincaban de alegría, sin límite. Todos los decretos de Amán se cancelaron. Para recordar ese día tan alegre, se estableció que todos los días trece de Adar sería día de fiesta y alegría para los judíos, para los Yehudim, por todos los milagros que Hashem nos hizo. Un día anterior a Purim se llama Taanit Esther, el ayuno de Esther, para recordar el ayuno que ordenó la reina Esther, para pedirle a Hashem que los ayudara a borrar el decreto. Ese día antes de Purim se ayuna y se llama el ayuno de Esther. En Purim se reza, se dice el rezo de Alanisim, por los milagros que Hashem nos hizo en ese día de Purim. En Purim tenemos cuatro preceptos que cumplir. Son cuatro mitzvot. Y las cuatro mitzvot empiezan con Mem. Mem de mamá de M, sí, pero en hebreo. Megila, que significa la Megila, el pergamino con la historia de los hechos de este día. Matanot laebionin, que son regalos para los pobres. Se hacen regalos para los pobres para que puedan cuidar esta fiesta, ¿sí? Con el dinero suficiente o con la comida suficiente para que puedan cuidar esta fiesta. Mishloh, manot, que son regalos a los compañeros, que normalmente tratamos de darlo a la gente que no nos llevamos con ellos o que tenemos algún problemita con ellos, para limar las perezas y para hacer cosas bonitas y que haya paz siempre. Pero también podemos darlo a la gente que queremos, a nuestros maestros, a nuestras familias, etcétera, etcétera. Que las Mishloh, manot, es un paquetito con dos brajot, dos bendiciones de comida diferentes. Por ejemplo, mesonot, algo de galleta o pan y alguna bebida, por ejemplo, o alguna fruta del árbol y algunas galletas. Tiene que tener dos bendiciones diferentes, por lo menos dos. Y hay que hacer dos Mishloh, manot, para dos personas diferentes. Hay gente que hace regalos enormes y así, con mil regalos y mil dulces y mil cosas. Pero no es necesario. Uno cumple con la mitzvá, con dos berajot diferentes, de diferentes cosas. Y con eso es suficiente, que se pueda comer al momento. Y aparte está el Mishte. Mishte es la comida festiva, festiva y que se acostumbra a tomar. Este día tenemos permiso de tomar bebidas alcohólicas. No acostumbramos a emborracharnos normalmente, pero en esta fiesta sí se puede uno emborrachar. Pero si a ti te hace daño el alcohol y vas a atentar contra tu salud o contra los demás porque tu actitud se pone grosera o salvaje, entonces no tienes permiso de tomar. Pero si tu cuerpo y tu organismo lo aguanta, entonces sí tienes permiso de tomar. Y puedes tomar hasta emborracharte. Este es el único día que se permite emborracharse. Entonces dijimos, son cuatro los preceptos de este día de Purim. Megila, que es la lectura de la historia. Mishte, que es la comida festiva con bebida. Mishloach manot, que son los regalos a los amigos, que son con dos berajot cada una. Y matanot la yondim, que son los regalos a los pobres. Dinero o comida para poder llevar a cabo la fiesta. Bueno, pues como actividad para los niños se pueden hacer los intercambios de los Mishloach manot, de estos regalos. Se pueden hacer regalitos. Se pueden hacer los disfraces. Se acostumbra a disfrazarnos porque en este día todo se volteó. Todo se volteó. Entonces, y aparte Hashem se esconde, porque no se menciona casi en esta historia. Entonces, se hacen máscaras, se disfraza uno y se celebra. Se hace como un festival, como si fuera una kermés así muy bonita, ¿no? Y se hacen las fiestas muy, muy bonita. Entonces, se puede hacer también una matraca, porque como se volteó, se hace una matraca que se da vueltas así al revés. Y hace ruido, porque cuando se va leyendo la historia, cuando se escucha el nombre de Amán, hay que hacer mucho, mucho ruido. ¿Por qué? Queremos que el nombre de Amán se borre, se elimine, ¿ok? Amán viene de Amalek. ¿Se acuerdan que hablamos de Amalek? De los malvados que atacaron a los Yehudim saliendo de Egipto. Pues ese malvado de Amán sale de ahí, de Amalek. Bueno, algunas canciones que se pueden cantar, pues hay muchísimas que podemos encontrar en YouTube. Y bueno, hay este... Hay muchísimas. Muchísimas. Bueno... Amigos, con esto terminamos el tema de Purim. Y tenemos que transmitir siempre todo, todo con alegría. ¿Y qué creen? Purim es el momento de alegrarse. Tenemos una alegría hermosa para transmitir los milagros que Akadosh Barofu nos hace. Bueno, aquí es su amiga Shirley Dovin Rosenthal para servirles. Nos estamos viendo en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!